Pero oye muerte, ¿a dónde vas? Pues aquí, que he venido a la manifestación porque hoy hoy encierra y Arriaga no nos quiere pagar los despidos y ya sabes que son la misma empresa. Con todos los años que íbamos aquí trabajando y ahora nada, no quieren ni pagarnos ni los despidos ni los finiquitos ni nada. Con todos los millones que han ganado a nuestra costa, pues al final nada, nos dejan tirados. ¡Viva el culturero! ¡Viva el culturero! ¡Viva el culturero!